Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el puente Martínez 1 en el municipio de Martínez de la Torre donde observamos que el río Bobos lleva mucha fuerza, ha crecido de manera precipitante. Estamos hablando de que su caudal ha aumentado considerablemente, repetimos, estamos transmitiendo desde el puente Martínez 1 en el municipio de Martínez de la Torre donde el río Bobos pues ha aumentado su nivel de manera sorprendente en las últimas horas. Cabe señalar que el licenciado Antonio Rosas de Lón nos da a conocer en este momento pues de que las lluvias continuarán en las próximas horas en la parte alta de la sierra de Atzalan así como de Mizantla. Nos dice que el caudal de estos ríos, Mizantla y río Bobos así como también el río Tecolutla pues están aumentando su nivel por lo que es recomendable a todas aquellas personas que habitan en las partes bajas de los municipios de San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre, Vega de la Torre. Y que el río Bobos pues estén al pendiente ya que en las próximas horas pues el río podría seguir aumentando su nivel. Cabe señalar pues que ya se dejaron de sentir los fuertes vientos del huracán Franklin. Ya no hay vientos fuertes pero tampoco hay lluvia. Solamente estamos observando que el río Bobos lleva una fuerte fuerza, una impresionante fuerza y su nivel ha aumentado considerablemente. Vemos que en algunas zonas, en algunas colonias del municipio, de la cabecera municipal de Martínez de la Torre no hay energía eléctrica. Tampoco en el centro de la ciudad de Martínez de la Torre, en algunas cuadras tampoco hay energía eléctrica. Hay que señalar que las autoridades municipales de San Rafael y Nautla han pedido a la población que habita en las partes bajas pues que se mantenga al tanto, que esté al pendiente ya que pues el río Bobos está aumentando su nivel. No sabemos a qué grado ya que eso dependerá de la, de qué tanto llueva en la parte alta de la sierra de Atsalan, de la sierra de Puebla, para saber si va a ser necesario evacuar algunas familias de las partes bajas del municipio de San Rafael, de Martínez de la Torre, así como también de Nautla. ¿Ya se salió el río en San Rafael? No, no se ha salido el río en San Rafael, pero sí ahí está aumentando su caudal. En unos momentos más daremos a conocer si se corre el riesgo de que este se desborde en algunas partes bajas. Estamos transmitiendo en vivo, no queremos mover mucho la cámara ya que se pincelea, pero estamos en el malecón de Martínez de la Torre. Insistimos, estamos transmitiendo desde el puente Martínez de la Torre 1, en la cabecera municipal, donde el caudal del río Bobos ha aumentado su nivel. El río de Mizantla y Colipa, en qué condiciones se encuentra, pues también sigue aumentando su nivel, pero hasta el momento nos señalan que no hay desbordamiento alguno. Cabe señalar, gracias Lucía Morales, por cuánto, cuánto arriba de Namo, ya se salió el río en San Rafael, no, no se ha salido en San Rafael. Sí, está crecido, Miguel Villa, cuídense mucho, gracias, muy amable, Yalili. Estamos transmitiendo desde Martínez de la Torre Veracruz, en este momento estamos transmitiendo desde el puente Martínez 1. También, cabe señalar que no hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del 87 Batallón de Infantería, pues realizando actividades, auxiliando a la población. No vemos a nadie, ya recorrimos la Colonia Ejidal, ya recorrimos el centro, las comunidades de Villanueva, de Progreso, María de la Torre. También ya fuimos a Potreo Nuevo y no vemos a un solo elemento del Ejército Mexicano. Sí, también no vemos a nadie de la Comisión Federal de Electricidad trabajando, a pesar de que nos han dicho de que ya están algunas cuadrillas haciendo las actividades para restablecer la energía eléctrica en comunidades de Tecolutla, Casitas, Montegordo, La Vigueta, donde no hay luz, tampoco en la cabecera municipal de Nautla. Hay luz, tampoco en algunas comunidades como Emiliano Zapata, en el municipio de Nautla, en San Rafael, tampoco hay luz, en Puntilla al Dama, Pital, Cementeras, Potreo Nuevo, en Martínez de la Torre no hay luz, en Villanueva, en Cañizo, tampoco en Progreso, en el Brinco del Tigre, tampoco hay energía eléctrica. Y no vemos a nadie de Comisión Federal de Electricidad trabajando. Sí, claro, vamos a estar informando qué es lo que va a pasar con el río en las próximas horas. Buen día, Ángel Contreras. Cabe señalar que en este momento hay empleados del Ayuntamiento de Martínez de la Torre acuartelados en el Palacio Municipal, tomando decisiones para ver de qué manera se le va a ayudar a todas aquellas familias que lo perdieron casi todo a causa del paso del huracán Franklin, que azotó fuertemente las primeras horas de este jueves, pues varias comunidades de Martínez de la Torre, San Rafael y Nautla. Pero en lo que cabe Martínez de la Torre, pues observamos que hay empleados en el Ayuntamiento trabajando. Alberto Blasco, no, nos señalan las autoridades que no, que ya no va a haber más viento, pero sí va a seguir lloviendo en las próximas horas. No, no es, ya no estamos en el ojo del huracán, ya ha pasado todo. Este, Demetrio Molina Santos, ojalá ayuden a esas personas que perdieron sus láminas, pues hasta el momento no sabemos de qué manera los gobiernos municipales, el gobierno estatal y el gobierno federal va a ayudar a todas esas familias que lo perdieron todo, principalmente sus láminas. No sabemos de qué manera van a repartir o van a trabajar para beneficiar a esta familia, que en su mayoría son de bajos recursos económicos. Erika Ruiz Márquez, Rodríguez Cano, aún no se restablece la luz. Así es, así como en la colonia Ijidal, en la colonia Primero de Mayo, en San Manuel, en la colonia Casablanca, en Palo Blanco, también en la colonia Saltillo, en Los Pinos, no hay luz y no vemos a nadie de la Comisión Federal de Electricidad trabajando. Para www.aviveracruz.com, desde Martínez de la Torre, José Prigadá.